Hola patilover, desde hace muchos años es conocido que a veces las personas le pegan a sus mascotas para reprenderlos. Sin embargo, las formas de maltrato hacia los animales han evolucionado hasta el punto que parecen ser impulsadas por una intención de ensañamiento. ¿Te parece justo esto? Sabemos que no. Yo soy Manchas y hoy en Patitas.club queremos compartir contigo esta historia de una perrita que fue hallada en la playa luego de ser enterrada cruelmente por un hombre desconocido. Antes de comenzar debemos avisarte que las imágenes pueden ser fuertes para personas sensibles. ¿Quieres verlas? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Todo sucedió en Hawái, Estados Unidos, región en la que se difundieron imágenes de una perrita que fue vilmente enterrada viva en la playa. También le encontraron heridas de quemaduras por el sol y falta de pelo en el 90% de su cuerpo. Esta información fue brindada por el refugio de animales de Hawái, POS, quienes recibieron la llamada de un testigo que pudo ver cómo un hombre enterró a la perra en la arena de la playa Oahu. Al pobre animal solo se le podía ver la cabeza. Acto seguido el personal corrió a socorrerla, por lo que afortunadamente no pasó demasiado tiempo en esa espantosa situación. Luego de rescatarla, publicaron las imágenes en su Facebook pidiendo ayuda para la recuperación de la perrita llamada Leigh Aloha con el siguiente texto. Está increíblemente hinchada, quemada y falta el 90% de su pelo en la piel. Todo nuestro equipo se apresuró a recogerla y ella está ahora en Aloha Affordable Veterinary Services, recuperándose con el cuidado del Dr. Kelly. Si usted puede donar a su atención médica, por favor visite postofhawaii.org. Excelente idea, así como lo es que te suscribas a nuestro canal y dejes un like en este video. El refugio también planteó a los usuarios la posibilidad de que alguien le diera un hogar temporal a Leigh Aloha por dos meses y mantener sus cuidados al día mientras se le pudiera encontrar una familia permanente. A medida que los días de esta perrita pasan dentro de sus instalaciones, el personal de POS comparte imágenes de la evolución de la bella Leigh Aloha. Por ejemplo, el primer miércoles luego de ser encontrada publicaron una foto con el siguiente texto. Nuestra bella Leigh Aloha recibió hoy su primer baño. La pobre perra tenía heridas por todo el cuerpo. ¿Qué noticia tan esperanzadora, cierto? Danos su opinión en la sección de comentarios. Por ahora continúan en la búsqueda de padres adoptivos mientras que la cuidan en el refugio para que reciba todo el tratamiento que necesita. Entre las publicaciones de Facebook más recientes comentaron que la pequeña luchadora había comido hamburguesas agradeciendo a las personas que le han prestado su colaboración para sus gastos. Gracias a eso tiene atención médica de la más alta calidad. Aunque todavía no han arrestado a nadie por este acto de crueldad, por los momentos los esfuerzos están enfocados en la recuperación de Leigh Aloha para que pueda ser adoptada. Si te gustó este video compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta luego!